El negociador del ELN, Pablo Bertrán, se queja del gobierno Petro. Estamos muy opendidos. El comandante guerrillero habló con el diario español El Paes, donde aseguró que la mesa está en crisis desde que el gobierno decidió adelantar un diálogo paralelo con el Frente Comunero del Sur de Nariño, una célula que decidió declararse en rebeldía al comando central del ELN. Pablo Bertrán, jefe negociador del Ejército de Liberación Nacional, en la mesa de diálogos con el gobierno nacional, advirtió en una entrevista con el diario El País de España, que las negociaciones con Gustavo Petro son las más difíciles a las que se ha enfrentado. Este 22 de abril concluirá una reunión extraordinaria entre las partes en Caracas, Venezuela. La cita ocurrió por pedido de los helenos y busca desenredar los diálogos que, para la guerrilla, están en crisis, desde que el gobierno decidió adelantar una negociación paralela con el Frente Comunero del Sur de Nariño, una célula del ELN que declaró en rebeldía al comando central. El jefe negociador de los helenos aseguró que la conversación paralela supone el peor momento al que se ha enfrentado desde que es jefe de delegación hace más de 10 años. Dije una cosa en la mesa y se ofendieron. Esto no nos lo habían hecho ni Uribe, ni Santos, ni Duque. Estamos peor con Petro que con esos presidentes. Estamos muy ofendidos. Nunca un gobierno había estirado tanto la cuerda como esta vez, señaló Beltrán en diálogo con el país de España. El Frente Insoveniente opera en el centro del departamento de Nariño y desde hace más de un año rompió comunicaciones con el comando central del ELN. Esos subversivos entonces se comunicaron con el gobierno con la intención de entrar al bus de la paz total y el presidente, en un aparente afán de encontrar resultados, los aceptó. Ahora los diálogos con la delegación del ELN están congelados. De hecho, se aplazó el inicio del séptimo ciclo y la condición de la guerrilla es clara. Renunciar a la perfidia y retornar a cumplir los acuerdos de la mesa con el ELN. Había dicho la delegación de los guerrilleros en un comunicado. El gobierno de Petro sabe lo que pasa, pero se hace que no saben. En esto llevamos ocho meses casi rogándoles que dejen de darle aliento a un grupo en el sur del país, en Nariño, y dejen de tratarlo como si fueran dos ELN, el que nosotros representamos, y ese allá, Frente Comuneros del Sur. «Hemos dicho que ese Frente tiene un proceso disciplinario y estamos resolviendo el problema. Le explicamos eso al gobierno, pero no hicieron caso», insistió Beltrán al citado medio. La reunión extraordinaria culminará este lunes 22 de abril. Las partes acordaron no levantarse hasta tener una hoja de ruta clara sobre lo que viene en el diálogo. Beltrán, por su parte, deberá reunirse con la dirección de la guerrilla para determinar cómo continuarán en la mesa. «No nos gusta ni amenazar ni al ultimátum. Nos iremos de Caracas con un balance difícil de analizar. Tenemos un sistema de toma de decisiones democrático. Así haya una jefatura. Todo se consensúa dentro del ELN. Tengo que llevar informes. Tenemos que meditar el cese. ¿Cómo impactaría si dijéramos que dejamos el alto al juego? Eso sería un golpe bajo», puntualizó Beltrán. . . . ¡Gracias!